Esta noche, en exclusiva, documentos revelan que videovigilancia Jaime Villanueva se inicia el 13 de noviembre, tres días después que Patricia Benavides y 14 fiscales le quitan la confianza a Marita Barreto. Además, ¿qué información dio el agente especial Roberto durante sólo ocho meses? Fueron sólo pantallazos. Bueno, todo esto después de la entrevista que estamos sosteniendo con Fiorella Molinelli, ya la han escuchado, está satisfecha por la resolución del Poder Judicial, ella misma escribió la justicia tarda pero llega, está a formar de un partido, fuerza moderna, y bueno, va a buscar ser presidenta de nuestro país, va a dar la pelea. ¿No cree en ningún partido existente? Yo creo que los partidos hasta el día de hoy nos han llevado a soluciones de esquina, prácticamente hemos estado, cada vez que hemos tenido que ir a votar, hemos votado por el mal menor. Como te digo, lo más fácil es echarle la culpa a la población, porque elige mal, pero eso no es tan cierto. El menú ha sido malo, nos hemos acostumbrado, muy poca gente hoy quiere participar en política. Yo siempre cuento a mí de chica, me motivaba desde los 12 años cuando mi padre me preguntaba qué quiere ser, porque yo he nacido en un hogar de servidores públicos, yo con orgullo decía, yo quiero ser algún día ministra. Y para mí era la máxima condecoración a mi carrera pública. Quiero ser ministra, quiero participar, trabajar por mi país. Hoy en día, lamentablemente, cuando uno dice, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser congresista? ¿Quieres ser ministro? Te dicen, uy, ese quiere entrar a robar. Y tanto los empresarios como el sector privado, los funcionarios de talla que yo he conocido en estos 25 años, ya no quieren participar. ¿Para qué participar si eso degrada tu profesión? O sea, al final te miran mal, ya no es un honor servir a tu país, al contrario, ¿no? Te miran con desconfianza. Y eso yo creo que hay que cambiarlo. ¿Y ahora su sueño es alcanzar la presidencia? Porque usted llegó a los ministerios, llegó a la presidencia de salud. Pero, digamos, ¿ahora sí ya ve como un sueño personal llegar a Palacio? En estos momentos estamos fundando un partido, estamos en pleno proceso de inscripción, de calificación, y vamos a dar la batalla. Hoy, actualmente, estoy como presidenta del partido, ¿no? De Fuerza Moderna, como bien ha señalado. Y mi trabajo para este año es reclutar a los mejores técnicos, convocar a los mejores cuadros, a aquellas personas que sigan teniendo pasión por el servicio público. Es una tarea difícil, son más de 2.300 autoridades que vamos a elegir en el 2026, pero creo que vale la pena hacerlo. Vale la pena seguir soñando por un país mejor para todos nuestros hijos, nuestra familia. ¿Cree usted en las coaliciones? Porque lo he escuchado en más de una oportunidad, hablando del bloque anterior, de los peajes, así que se iba hablando con el alcalde López Aliaga, él decía, yo creo que en la próxima elección tiene que haber una coalición de gente política, democrática, que crea en verdad en cómo sacar al Perú adelante y no cómo sacar adelante la billetera. No lo descarto, me parece que es una posible solución, habrá que evaluar quiénes son las personas que he llegado el momento, se posicionan mejor, pero además son personas con reglas de conducta ética, con una buena trayectoria, que conocen y que tienen capacidad para gestionar en nuestro país. Ahora, ¿cómo vamos a borrar? ¿Podemos poner esa foto, Roló? ¿Cómo vamos a poder borrar de su historia política esta imagen? Mirando con tanto amor a Vizcarra, con tanta admiración, Fiorella, Vizcarra Lover, y mire en qué terminó este sujeto. Yo estoy acostumbrada, a ver, tengo 25 años, como te vuelvo a repetir, al servicio de mi país, yo no trabajo para un gobernante de turno, yo he trabajado desde Fujimori hasta, digamos, los primeros días de Castillo, de manera ininterrumpida. ¿Y no se arrepiente de haber trabajado con ninguno? Y no, y en su momento, cuando en la época de Alan también me decían que tenía vínculos con los apristas. En la época de PPK, tú misma has escuchado que era la engreída de PPK. Bueno, con Vizcarra, que era la engreída de Vizcarra. Va a pasar cuando tú eres eficiente. A mí, cada vez, bueno, yo nunca he sido de tomar lonchecito con los presidentes, yo soy una persona que he llegado a mi cargo a cumplir con mis tareas. Es más, cuando, como anécdota... Ahora, este fue un momento bien complejo y a mí sí me gusta ser objetiva. A veces, claro, puedo cometer errores de precisión, pero creo que la audiencia lo sabe. Yo creo que siempre pongo sobre la mesa lo fáctico, ¿no? Los hechos que cuentan la verdad, pues, de la historia. Lo fáctico es que usted hizo un gran trabajo en salud en tiempos de la pandemia. No sé si me estoy equivocando, pero creo que si no hubiera habido en ese momento una gestión realmente comprometida en salud como la que tuvo su gestión, hoy día estaríamos lamentando más muertos. Y yo no me olvido de cuánta gente usted ayudó a salvar, porque los periodistas la torturábamos día y noche buscando camas para personas que ni siquiera conocíamos. A mí me consta, yo la he llamado a usted en la madrugada por gente que llamaba a este programa y desesperados porque se les morían sus padres, sus hermanos. Entonces, sí fue un momento muy complejo lo que le pasó, lo que le tocó pasar. Pero le quiero preguntar, ¿usted no se vacunó a escondidas? No, de ninguna manera. Lo correcto fue primero esperar la vacunación, además de todos mis trabajadores. Yo fui una de las últimas en vacunarme dentro de la propia entidad, cuando tocó la vacunación de la primera fila. Yo esperé que por lo menos el noventa y tantos por ciento de todo de salud estuviera vacunada para dar ese ejemplo. Y cuando las noticias, cuando el programa de Beto con la investigación de Carlos Paredes cuentan del VacunaGate, ¿qué piensa usted? Para mí fue una gran desilusión y creo que cometió un grave error. Yo creo que fue un grave error porque, mira el caso de Sagasti. Sagasti llegó, la transparencia debe ser, digamos, lo prioritario. Como mandatario, obviamente, tú tienes que cuidar tu salud porque tienes que guiar, conducir tu país. Pero dentro de las reglas de transparencia, tú lo que haces es cambias el plan de vacunación y dices, me tengo que vacunar. Y modificas y te acoges a las reglas, que es lo que hizo el gobierno del presidente Sagasti. El no decir la verdad, creo que eso le ha traído un problema ético-moral muy grave frente a la población. Lo mismo que a Pilar Massetti y todos los ministros que se... ¿Cree usted que el VacunaGate fue, en realidad, no la coima, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a los coimeros que ya uno más es como una raya más al tigre. ¿Pero cree usted que el VacunaGate fue el verdadero Waterloo de Vizcarra? Yo creo que han sido varias cosas. No solamente el VacunaGate. Han sido una serie de errores acumulados. Yo creo que uno, para mí, uno de los temas más importantes es que en la economía lo que tenemos que aprender es a trabajar en equipo. Por ejemplo, no podemos trabajar aislados de las inversiones. Tú hablabas del tema, vuelvo a los peajes, y tú tienes un punto de vista, yo tengo el mío. Yo creo que uno tiene que generar confianza en el país, porque si no, la gente no invierte. Y si no se invierte, no hay empleo. Y si no hay empleo, no salimos de la pobreza. Entonces, yo creo que la regla va a ser. Y entonces, hoy en día hemos entrado a un país de la desconfianza, donde incluso entre los propios funcionarios públicos no nos podemos sentar, porque si no estás cometiendo un pecado. O sea, ¿cuándo se ha visto eso? Y menos con un privado. Y entonces, la buena fe se ha perdido, ¿no? A mí, ¿cuántas veces me ha tocado...? Yo soy promotora de inversiones, he trabajado siempre promoviendo inversiones en el país. Y claro, uno se siente en la mesa de buena fe, pero uno no sabe si esa empresa en el futuro va a resultar pecadora o no. Pero uno tiene que seguir adelante, mientras que no hayan evidencias, indicios de corrupción, para seguir trabajando en pro del bienestar. Entiendo. Y en el caso de salud... Ahora vamos a hablar de salud, porque de verdad quiero hacerle preguntas muy puntuales a usted como expresidenta. Nueve presidentes han estado en año y medio en el salud después de su salida. Una desgracia. Hay una falta de gobernanza total, nadie toma decisiones. La presidenta Aguilar es la... Hay una mediocridad. Hoy día revisaba las estadísticas, que además son públicas, y las hemos revisado con un conjunto de expertos que me acompañaron en mi gestión. Con la misma o más infraestructura que hoy se tiene, el número de consultas ha bajado. El número de cirugías ha caído dramáticamente. Dejamos 20 millones de atenciones al año, hoy están en 13 millones. La OIT acaba de sacar su informe, declarando a E-Salud en déficit, a partir del 2023, con riesgo de pérdida de las reservas legales. ¿Qué está haciendo el gobierno? Se están tirando las empresas... Bueno, ¿y qué está haciendo Marielena Aguilar? ...el país, Petro, Perú, E-Salud? No, no, no sé qué pensará usted de Marielena Aguilar, pero sinceramente, y de Fran Brito, que está al frente de INCOR. Pero antes de llegar a ese punto, porque a mí de verdad me indigna lo que hemos descubierto, y la... no sé, no quiero usar adjetivos, pero la insólita respuesta de salud sobre este tema. Estoy hablando de la lavandería, apesta, algo huele mal con las lavanderías, señora Bollinelli. Pero antes de este tema, cerremos sus pretensiones políticas. Usted me dice, hay gestos, ¿no? Me queda claro que por amor al Perú usted no se va a volver a juntar con Vizcarra, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestro propio partido, ¿no? Pero supongamos que... Que no tiene nada que ver con el partido que ha fundado, o ya, o digamos, ha formado, porque lo ha dicho públicamente el expresidente Vizcarra. Nosotros tenemos una línea distinta. Este es un partido de centro. No queremos entrar a polemizar en este tema que nos ha desgastado años entre derecha, bruta, chorada, la izquierda, caviar, o leninista, marxista. No, acá lo importante es poner al ciudadano como centro de las políticas públicas, buscar que esas políticas públicas los beneficien. O sea, la modernización del Estado, que es una política pública transversal, lo que busca es poner al ciudadano al centro y que él se beneficie de las políticas públicas que implementa el Estado, que hoy no sucede. No estamos pensando en la persona. ¿Y a qué personajes ve hoy con esta visión, la que está mencionando? ¿A Ñaños, a Roque Benavides, a Rafael Belaúnde, a Salvador del Solar? ¿A quién? Yo creo que hay personas que quieren mucho su país. Los nombres que has mencionado son personas, yo creo que valiosas, y me encanta que decidan participar en política, porque como te digo, el menú para la población... Bueno, Salvador no lo ha decidido, y él creo que también tiene un gran problema en su historia, que es la denegación fáctica, ¿no? El tema es que el menú lo tenemos que mejorar para la población. Y tenemos que convocar a aquellos cuadros y al sector público, los funcionarios, no se pongan de costado, den la batalla, métanse y no se pongan... ¿Pero categóricamente me puede decir que hoy le diría no a Vizcarra, si estuviera en ese menú? Nosotros tenemos nuestra propia línea de vida. ¿Por eso? ¿Alejado de él? Por supuesto, nosotros tenemos nuestra propia línea de vida. Eso quería saber. Nuestro propio proyecto político. ¿Y cuándo es la última vez que hablamos? Quiero conocer a buenos funcionarios públicos en estos 20. Y siempre hemos convocado buenos equipos, y esa es la confianza que queremos dar a la población. ¿Cuándo ha sido la última vez que he hablado con Vizcarra? Bueno, no lo he visto, alguna vez me lo he cruzado en algún estudio de abogados, que compartíamos algún abogado en algún momento, pero cada uno tiene sus vidas independientes. Yo no tomo lunches ni me reúno. Estamos trabajando, hemos tenido una relación profesional, como lo he tenido desde el 2000, desde 1990 y tantos, que trabajo para el Estado. ¿Y ya tiene firmas? Ya hemos presentado nuestra inscripción. Ah, ok. Nos admitieron con los requisitos de admisibilidad que exige el Jurado Nacional de Elecciones, y ahora estamos en pleno proceso de fiscalización y evaluación para ver la calidad de esos requisitos. Bueno, Mónica Yaya tiene una tremenda pregunta. Dice, hay muchas empresas que en el peor momento de la pandemia dieron por emergencia sus bienes y servicios a E-Salud. Pasar a la emergencia de salud no les paga injustamente. ¿Qué solución propone Fiorella Molinelli para la quiebra causada a las MIPES? Sí, yo ahí también quiero levantar la voz. Yo creo que en este caso Mónica Yaya está haciendo un llamado de atención acertado. Porque hoy yo converso mucho con los médicos. Las consultas han bajado y lamentablemente los médicos dan la cara al paciente. Entonces llega el paciente, no se puede hospitalizar porque no hay prótesis, no hay dispositivos, no hay medicamentos. Y entonces, ¿qué hacen? O la gente se va a buscar dónde operarse y incurre en gasto de bolsillo, o los tienen paseando y meciéndose. Y claro, ¿quién va a querer hoy día venderle salud si no les están pagando? Claro. Y claro, ¿quién va a pagar si cambian de presidente cada tres meses? Hay una incapacidad total. Y además la gente se queja cuando yo, por lo menos desde mis cuatro años casi de gestión, priorizábamos a gente de carrera, gente que tú reconocías su trabajo y su labor en salud. Hoy en día tú preguntas, y yo les pregunto, y no conozco a estas personas, ¿de dónde salieron? Algunos me señalan que son favorecimientos políticos. ¿Y de dónde salió la presidenta Aguilar? No debería ser así. ¿Qué piensa de la presidenta Aguilar? Yo creo que le falta mucho liderazgo, mucha capacidad de gestión. La verdad es que... La ve perdida. No la veo aterrizada. Las consultas han bajado. 13 millones de consultas versus 20 millones que logramos hasta tenerlo en pandemia. Hospitales que hemos inaugurado, que hemos dejado por inaugurar, que están vacíos. Yo misma los he visitado. ¿Por qué? Porque son incapaces de gestionar el recurso humano para que el hospital funcione. Y la gente afuera esperando su cita, su cirugía, su consulta. Y tu operación te duele hoy día, el riñón me consta, porque ha pasado que una persona tenía cálculos en el riñón, le tenían que hacer litrotricia, y le decían, bueno, lo operaremos pues en abril, en... O sea, perdón. El Padomi lo han querido destrozar. El Padomi lo han querido destrozar. Bueno, y ahora quiero hablarle de Incor, porque Incor era una también de las joyas de la corona. Yo me acuerdo cómo la protegía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, un... Bueno, no voy a decir quién, pero un patriota nos contó que había serios problemas con la lavandería, con el recojo, con el lavado, con el planchado, con la entrega de la ropa hospitalaria en el Instituto del Corazón. Correcto. Y entonces nos pasaron, y aquí está todo, al señor Fran Brito, a la fiscalía, acá está todo, yo se los entrego, no tengo ningún problema. El punto es que se firmó un único contrato con una empresa en Tori que presentó como experiencia de lavado, que había trabajado con un centro de salud en la casa sola, de 90 metros cuadrados en Guaral, y que había trabajado durante dos años y que había logrado conseguir contratos por 2 millones 750 mil soles. Eso es lo que encontramos, pero no hay facturas, no hay precios, no hay nada, porque, no sé, pues el contador se irá de vacaciones. La cosa es que no tenemos nada de eso. Lo peor de todo es cuando fuimos a grabar en esa lavandería, señora Molinelli, no tenían las condiciones higiénicas, no tenían el espacio necesario, y la señora que aparece en pantalla en este momento, dijo que ella no era de entor y que ella le estaba dando, primero, está tercerizando, o sea, están mandando a lavarle a su lavandería, INCOR le estaban mandando a lavar a su lavandería, y la dirección que dieron en Vizcardo y Guzmán, por supuesto, fue una dirección dada para ganar en la licitación, pero en esa dirección no existe lo que ellos dicen. Lo que me preocupa son las decisiones de salud, ¿no? Qué bueno, que no tienen elementos suficientes para determinar que el contrato de noviembre del 2020 y la constancia tenga información inexacta, y yo tengo acá todo y se lo puedo dar al señor Brito. Y a pesar de que las enfermeras se quejan, a pesar de que los doctores se quejan, porque es ropa hospitalaria, me dejo entender, también para los pacientes, ellos dicen que hicieron unas visitas inopinadas en septiembre del 2023, nosotros la hicimos en diciembre y les estoy contando lo que hemos encontrado. Entonces, la verdad es que yo no entiendo qué está pasando. ¿Cómo se pueden dar licitaciones a lavanderías que aparentemente no son las adecuadas? Y nadie pone el grito en el cielo. ¿Qué está pasando? Acá hay tres cosas concretas que se pueden hacer. Si la contraloría o el OCI, el órgano de control interno, no entra, la presidenta de oficio debe cursarle una carta al contralor para que ingresen a hacer una investigación inmediata a ese contrato. Además, ella, para curarse en salud y protegerse, porque si no, se está volviendo cómplice de justamente esta denuncia. Ante una denuncia pública, uno tiene que actuar de inmediato. En segundo lugar, la oficina de integridad. Tienes una oficina de integridad que en muchos casos ha servido para también hacer sus propias investigaciones y ellos tienen la potestad de poder elevar al Ministerio Público una denuncia una vez que se ha hecho la investigación interna. Puede entrar la oficina de integridad también a verificar la prestación de ese contrato, la calidad de ese servicio. Y en tercer lugar, el OCE, el órgano de contratación del Estado, tiene que verificar cuál es la trayectoria de esa empresa. O sea, frente a la duda, cuál es la trayectoria de esa empresa, a quiénes le ha prestado servicios en el Estado, cuántos años de vida tiene esa empresa. No tiene, le estoy contando. Por eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué Fran Brito no se escalda con esto? Y él debe ser el principal también interesado en salir y denunciar y exigir que se haga un control posterior al contrato, un control a la ejecución contractual. Esas vías existen y son las correctas, pero el que calla otorga y el que calla y no hace se vuelve cómplice. El que calla y no hace se vuelve cómplice. A mí lo que más me preocupa es el poner en riesgo a la gente que está en el hospital, que no solo son el personal médico, sino básicamente los pacientes, porque tú no puedes lavar ropa hospitalaria en condiciones no adecuadas. O sea, no es cualquier ropa. No sé si me dejó entender. Por supuesto, tiene que ser ropa con todos los protocolos, esterilizada, que está rigurosamente entregada. Y dentro de las entidades tenemos los comités que velan por la seguridad, los protocolos de seguridad, las propias enfermeras. Entonces, los pacientes son lo primero. Hoy en día, lamentablemente, no les está interesando los pacientes. Entonces, vemos largas colas, la gente ya no quiere ir a salud. Y no van porque no necesiten ir, sino porque tienen que curarse frente a la enfermedad y incurren en gasto de bolsillo. Le están haciendo una pregunta y con esto voy a terminar. No, yo estoy de acuerdo. Creo que en verdad de salud ha sufrido una verdadera pesadilla. Les contaba que en año y medio han tenido nueve presidentes después de la pandemia. Y ha sido declarada en déficit por la OIT. Impresionante, de verdad. ¿Cómo le dolerá? Me duele porque nosotros dejamos en triple B más, en superávit. Nos costó corregir. Afrontamos una pandemia. Jamás se nos ocurrió echar mano de las reservas legales. Sí, no, claro, entiendo. La última pregunta le hacen en Twitter. Vizcarra tiene 200 mil muertos. Si usted no hubiera hecho una buena gestión en salud, ¿cuántos muertos cree que hubiéramos tenido? Mi impresión es que hasta podríamos haber llegado a triplicar el número de muertes. Mi miedo y mi gran temor y mi compromiso, digamos, lo que me daba fuerza cada día de salir a guerrear, subirme a aviones, bajar aviones, ir por todo el Perú, era el no cargar en mi conciencia, el salir por las calles y encontrar a los muertos como ocurría en Ecuador. Y ese era mi único aliciente para seguir trabajando duro y echarle toda la fuerza y el motor. Y contamos con un equipo súper comprometido. ¿Le dio COVID? El total de las camas... ¿Le dio COVID? Tuve la bendición de Dios, no me dio COVID. Me dio COVID posterior a mi salida de salud y fue muy suave, ya después de haberme vacunado. Sí, claro, ya se había vacunado. Pero luchamos, pusimos casi el 50% de camas UCI. De 172 camas pusimos más de 3 mil camas entre UCI y UCINES en todo el Perú. Pusimos todos los hospitales en el Perú, que en verdad salvaron muchas vidas, porque solamente habían 372 camas que se agotaban en las primeras semanas. Peleamos por el oxígeno. En verdad complementamos la labor del MinSA y creo que dimos lo mejor de nosotros en los momentos más complicados de nuestro país y del mundo. Bueno, tal cual. Escúcheme, el plan de atención de cáncer antes de los 30 días ha quedado en nada. Bueno, yo ya no es presidenta de salud. Me están bombardeando de preguntas. Pero ojalá y la señora Aguilar se animara a dar la cara y también respondiera, ¿no? Porque salud, francamente, hoy día es una lágrima. Hay demasiada demanda. La gente está muy molesta, los pacientes. A mí me preocupan mucho los adultos mayores que están esperando su prótesis y los enfermos de cáncer. Porque un día de retraso para un enfermo de cáncer es invitarlo a la muerte. Por supuesto. Gracias, señora Fiorella Molinelli. Bienvenida. Me alegra que haya roto su silencio. Espero verla pronto para hablar de otros temas. Muy bien. Entonces, vamos a contarles lo que hemos encontrado. Estamos investigando largo y tendido todo lo que significa la denuncia a la señora Patricia Benavides. ¿No es cierto? Y hemos encontrado ya más documentos y tenemos una línea de tiempo. Así se inicia este caso. Vamos a ir a la génesis, ¿no? Esto ocurre el 4 de mayo del 2023. ¿No es cierto? El equipo especial de la Policía Nacional del Perú se fundamenta la necesidad de aperturar diligencias preliminares contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias, organización criminal y delitos conexos, pues se advierten indicios que permitieron determinar la existencia de una presunta estructura delictiva con influencia en altos funcionarios del Ministerio Público. A mérito de ello, se emite la disposición fiscal número 1 del 5 de mayo del 2023, que dispone a iniciar investigación preliminar contra los que resulten responsables por delito de tráfico de influencias y organización criminal en agravio del Estado. Y ponen de plazo 36 meses. ¿Correcto? Tienen que recordar la fecha, 5 de mayo del 2023, se inicia una investigación a los que resulten responsables. Vamos a estudiar toda esta línea de tiempo y lo que hemos ido encontrando con la doctora Jenny Vilcatoma, ex procuradora, ex fiscal y ex congresista. Le doy la bienvenida y doctora Vilcatoma, estamos encontrando ya más... Bueno, estamos hurgando, ¿qué quiere que le diga? Estamos investigando porque queremos llegar a la verdad de todo lo que ha ocurrido. Yo sigo pensando que a mí me cuesta creer que la doctora Barreto y el coronel Colchado pongan toda su carrera en duda y en juego si es que no tienen fuente de origen, si es que no tienen cadena de custodia y un largo etcétera, como dicen hoy los abogados de Benavides, que dicen que no hay, ¿no es cierto?, el celular. Pero aquí está, mire, después de eso, doctora, el 5 de mayo, ¿no?, recordar la fecha, el 2 de noviembre no pasa nada. Del 5 de mayo al 2 de noviembre aparentemente no hay nada, o sea, no hay registro de que el agente Roberto esté dando, no sé, pues, datos, pantallas, audio, nada. El 2 de noviembre, volvamos a la pantalla total, se señala necesidad de ampliar el plazo del procedimiento especial de investigación política en su figura de agente especial a la persona con el apelativo Roberto por estar próximo a vencerse. Al respecto, con disposición fiscal número 2 del 4 de noviembre de prórroga del plazo de autorización de técnica de agente especial, se prorroga el plazo identificado a Roberto, ¿no?, por el plazo de dos meses. Y aquí le quiero preguntar, doctora Vilcatoma, ¿qué es un agente especial? Buenas noches. Buenas noches. Un agente especial es una técnica especial de investigación. Cuando el fiscal no puede hacer uso, o no puede, por ejemplo, entrar en las entrañas de una organización criminal con sus diligencias comunes y corrientes, que son incautaciones, allanamientos, requerimientos de información, levantamiento del secreto de las comunicaciones, y necesita entrar y entender, conocer la organización por dentro, utiliza esta técnica que solamente se utiliza en determinadas circunstancias, cuando no hay otras metodologías de investigación. Otra salida recurre a la gente especial. Además, tienes que hacer una previa evaluación de la capacidad que tiene esa persona para infiltrarse y cómo es que haces la valoración de la información de acuerdo a su condición que puede obtener. Además, téngase en cuenta que el agente especial, por ejemplo, para infiltrarlo en una organización criminal, es dedicada, como en el BRAIN, ¿no?, simbiosis, narcotráfico, terrorismo. No se podía entrar, entonces envían a los agentes especiales para entrar, conocer ubicación, rutas, anillos de seguridad, integrantes de la organización criminal, y esa técnica pone en riesgo la vida de la persona. Por eso es una técnica especial. ¿El agente especial, doctora, es necesariamente, no sé cómo preguntarlo, parte, cómplice del delito? No. Precisamente ahí viene el cuestionamiento en relación a este agente, Roberto. Si es un congresista, como lo han referido, que había cometido un delito, lo que tenían que haber hecho es aplicar la colaboración eficaz y seguir obteniendo la información de esta persona a partir del reconocimiento de su delito. Pero, ¿cuál es la razón? ¿Qué evaluaron en su momento para calificar a este agente especial? Para comenzar, la observancia de la legalidad es para todos, para los policías, como para la Fiscalía, y Marita Barreto lo sabe. Un congresista de la República como tal, si no ha cometido ningún delito que lo obligue a someterse a una colaboración eficaz, ¿se puede someter alguna autoridad? La Constitución ha establecido que el congresista no se puede someter a ninguna autoridad. ¿Hasta qué punto este procedimiento que ha hecho la policía, según esos documentos, y la Fiscalía, constituye una invasión a la autonomía del poder legislativo? O sea, lo que usted me está diciendo es que un congresista no puede convertirse en agente especial. Desde mi posición, no. ¿Por qué? Porque no puede subordinarse. No puede subordinarse a ninguna autoridad de acuerdo a la Constitución. Y ahí, ¿qué pasa si ese congresista, ese agente Roberto, sabe que algo raro se está haciendo y va y dice, bueno, miren, ¿saben qué? Yo tengo estos dos chats. ¿Cómo haríamos? La información que viene a ofrecer cualquier persona para ser calificada como agente especial tiene que pasar un tamiz de acuerdo a la legalidad. Yo me pregunto, Milagros, cualquier congresista. Yo he sido congresista. Si yo tengo que dar un dato, una información, hago mi denuncia, como lo he hecho en todito los casos donde yo he recibido información altamente sensible, peligrosa. Usted lo ha denunciado. Lo he denunciado ante las autoridades, incluso muchas, solo lo he puesto a conocimiento de la Fiscalía y la Fiscalía ha continuado. Y de los informes que tú has leído, Milagros, la información que se manda del equipo especial a la Fiscalía de la Nación para empezar a investigar a Patricia Benavides es del 6 de diciembre, el mismo día que la suspenden. Entonces vamos a regresar en el análisis de las fechas. Desde mayo hasta el 6 de diciembre, ¿se investigó o no se investigó en la realidad de los hechos a Patricia Benavides? El 5 de mayo se abre investigación. Regresamos, Rolo, al cuadro, por favor. Sí, regresemos al... Regresemos. No, antes a Roberto, ahí está. Por favor, puedes ponerlo para que todos no nos perdamos. El 5 de mayo se abre investigación, ¿correcto? Siguiente cuadro. El siguiente cuadro, Rolo. Aquí está. El 2 de noviembre, el 2 de noviembre, doctora, se señala que hay necesidad de ampliar el plazo de procedimiento de investigación del agente especial. El 2 de noviembre. Y luego sigamos con la línea de tiempo. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí está. Ahí está. El 5 de mayo, ya lo hemos puesto en todo un cuadro, el colaborador entrega una hoja con dos pantallazos de la conversación entre Jaime Villanueva y un congresista a quien lo convierten en el agente Roberto por un plazo de seis meses, ¿correcto? Ese mismo día, el equipo especial inicia la investigación contra Jaime Villanueva y los que resulten responsables, ya. El 2 de noviembre se amplía la participación del agente Roberto por dos meses más. El 10 de noviembre, y aquí empieza esta línea de tiempo que llama mucho la atención, la señora Benavides convoca a una reunión con 14 fiscales coordinadores. También estaba invitada Marita Barreto, y ella cuenta, informa a los coordinadores que le ha quitado la confianza a Barreto y se firme el acta de transparencia, digamos, que bueno, he decidido, ¿no? Los acuerdos de esa reunión. Los acuerdos de esa reunión, correcto, son los acuerdos de la reunión. No es que los fiscales le quitan la confianza a Barreto, la única que le podía quitar la confianza es Benavides. Pero eso ocurre el 10 de noviembre. El 13 de noviembre se inicia la videovigilancia Jaime Villanueva y los otros investigados. O sea, del 5 de mayo al 13 de noviembre no ha pasado nada, salvo que el 10 de noviembre Benavides dice que ya no va con Barreto. Así es. Por eso nuevamente hay que ir a esta tesis que se va fortaleciendo, que lo que ha ocurrido es un complot para sacar a la Fiscalía de la Nación en esas dos semanas en las que ha ocurrido, en la primera creyeron que iba a renunciar y en la segunda la Junta Nacional intervino, pero lo hicieron en base a unos chats. Pero ahora con las investigaciones que se están dando, se está conociendo que hubo una decisión y una reunión donde públicamente la señora Patricia Benavides informó a todos y se lo iba a decir a la misma señora Marita Barreto. Se lo dijo horas después. Se lo dijo después, pero se lo iba a decir en presencia porque es su facultad de que le retiraba la confianza y con eso no pasaba nada, no se hacía menos, no perdía nada la señora Marita Barreto. Entonces ahí se ve que hay otros intereses por los que ha querido quedarse en el cargo porque a continuación recién empieza a tomar en forma posterior aparentemente una fuerza que al final no existe en relación a esta investigación porque ya se demostró que esos chats no pueden ser verificados en un teléfono. Ya, un momento, antes de llegar al teléfono. Antes de llegar. Pero doctora, mire lo que pasa el 24 de noviembre. Se solicita, todo esto ocurre en noviembre, se solicita la detención preliminar de los investigados el 24 de noviembre y el 27 de noviembre se produce el operativo Valkiria. Bueno, ese día en la madrugada Benavides hace oficial que Barreto ya no es parte del grupo. Claro, lo hace en la medianoche y algún día tendrá que contestar por qué lo hizo en la medianoche si dos semanas antes se había decidido ante un grupo de coordinadores que ya no confiaba en Barreto, que antes era su amiga, dicho ese paso, y Bela también. Y que le ha dado ese cargo. Ella le dio el cargo. Ha creado ese equipo específicamente para que sea Marita Barreto la que lo dirija. Ya, entonces ahora vienen mis preguntas. Ayer, bueno, hace unos días, el abogado Peña en este programa y antes del Castillo también en este programa han dicho algo muy serio. Ellos dicen que los chats son un garmani, prácticamente, que son papeles con fotografías, pantallazos, que no se sabe qué le contesta a Roberto, que solo hay, o en muchos casos está solo el diálogo de Villanueva. Y que lo peor de todo es que cuando Villanueva ha declarado, primero dijo que reconocía que eran suyos, que él solo respondía a Benavides. Y luego, hace ayer, ha dicho, ayer o antes de ayer, que no tiene cómo corroborar. Así es. Porque un celular lo partió en dos y el otro, bueno, no lo tiene. O sea, que el que entregó no hay la información. ¿Romper un celular no es hacer obstaculización de justicia? Que tendríamos que imputársela directamente al señor Jaime Villanueva. Ya, pero mi pregunta primera, como fiscal, ¿romper un celular no es, o sea, no es obstaculizar la búsqueda de la verdad? Claro, según el Código Procesal Penal, todo aquel elemento que sirve para probar el delito y es destruido, debe ser calificado como una obstaculización a la investigación. Ya, segunda pregunta, ¿cómo van a llegar a conocer la verdad en este caso si supuestamente no se puede corroborar? Ya no hay forma, Milagros. Y lo más grave es lo siguiente. ¿Cómo que no hay forma? O sea, ¿no bastaría con el dicho de él, esto es mío? Yo he conocido ya casos en los cuales se ha declarado nulo todo cuando se ha pretendido que con el solo reconocimiento del aparente dueño y el que hace los mensajes, se pretenda dar validez a estas fotografías. Lo que significa, lo que con la pericia se ha demostrado, es que no hay un elemento de convicción objetivo y con fecha cierta que dé cuenta que esas fotografías de WhatsApp son verdaderos. O sea, ya no solamente podemos decir, no existe el teléfono para corroborarlo. No, ahora simplemente estamos en el ámbito de decir que pudieron haber sido inventados, fabricados, porque ni el agente especial ha presentado el teléfono y tampoco el señor Villanueva lo ha presentado. Pero vamos a ir a la responsabilidad de la Fiscalía. La Fiscalía no le podía recibir fotos. El agente especial, después de cada incursión que hace en la organización y en su trabajo diario, tiene que hacer informes ante la policía. Y ese informe le hace a la Fiscalía. Y la Fiscalía le hubiera dicho, ¿sabe qué me traes esas fotos? Dame tu teléfono, lo tengo que poner en cadena de custodia, tiene que venir el perito, lo tiene que sacar. Esas pericias existen en el Ministerio Público. ¿Y qué tal si esa información sí existe en una carpeta reservada? Porque no se supone que hay una carpeta reservada a la que no tiene acceso nadie, salvo Barreto. Si la defensa técnica de la señora Benavides ha presentado ya esta pericia, es porque ha hecho la evaluación de lo que le están imputando a Patricia Benavides, de con lo que se le está vinculando a Patricia Benavides. No podría aparecer de aquí una carpeta diferente. ¿Por qué? O sea, ¿no podría aparecer otra información sobre Benavides que la que existe sobre la mesa? Digo, para mejorar mi pregunta, hay una carpeta reservada, porque se supone que ese es un agente especial que ha dado información privilegiada, ¿correcto? Esa carpeta reservada, yo no tengo acceso y creo que ningún periodista tiene acceso, no lo sé, de repente alguno, pero yo no la tengo. Y aparentemente los abogados defensores de Benavides tampoco la tienen. ¿Qué pasa si en esa carpeta reservada que solo manejan el grupo de Barreto sí está la prueba del origen, el celular, la custodia, etcétera? O sea, ¿cabe esa posibilidad? Ya no podría, Milagro, ¿sabes por qué? Y tendríamos que dudar de lo que puedan hacer aparecer después. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el procedimiento de agente especial va todo el tiempo bajo el control del fiscal. Y si ya se hizo un requerimiento de detención preliminar judicial, ese es el evento oficial que pone una línea para decir, a partir de ahora no me puedes cambiar ningún elemento de convicción, es lo que presentó la fiscalía, son esas fotografías de WhatsApp donde los peritos de la señora Benavides dicen que hay partes en las que se ha borrado y que están editadas. O sea, ¿no podrían aparecer nuevos chats de Jaime Villanueva? Sobre esos chats que ya se presentaron para la detención preliminar tal cual están en el requerimiento, no se pueden presentar otros. Si apareciera el teléfono que dicen que ya no existe del señor Villanueva, porque le ha dicho que lo ha roto según la información pública que se sabe, ¿de dónde lo van a obtener? No hay forma. Ya, pero entonces, ¿qué es esto? ¿Este caso se va a caer? Y si el fiscal le recibió fotografías a la agente especial sin haberle pedido el teléfono, es responsabilidad de la fiscalía. Sabían lo que hacían, no podían presentarlo. Es más, de ninguna manera podían haber presentado una fotografía modificada, milagros. Eso es delito. ¿Cabe la posibilidad de que la fiscal Barreto tenga la prueba corroborada y que estemos todos hablando tonterías? Es suspicaz ahora, pretender que nos hagan aparecer luego del requerimiento de detención preliminar judicial. ¿Por qué? Ya, la explicación después de la pausa, por favor, porque sí, sí, sí quiero entender bien esto, porque claro, yo a mí me cuesta creer que la doctora Vilcatoma también ha sido fiscal, ¿cómo un fiscal se va a atrever a cortar la cabeza de un fiscal de la nación sin ni siquiera haber corroborado? Punto uno. Y hay otros, fiscal, hay otros chats que no se tocan. Por ejemplo, hemos encontrado dentro de los 69 chats que tenía Villanueva y supuestamente todo el equipo de Barreto, hay un chat sobre Otárola. Después de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!